se unen a esta edición de SportsCenter, Javier Alarcón y Ricardo Peláez que llevaban dos horas ahí afuera juntos viendo el Pachuca América. Señores, siempre un gusto saludarlos al aire y fuera de bienvenidos. Ricardo, ¿por qué avanza el Pachuca contra el América para ti? La razón principal sería cuál y por qué. Es un equipo valiente. Es un equipo valiente. Lo normal es que un técnico tire atrás al equipo entendiendo la superioridad del rival en cantidad y calidad de jugadores. Es cierto que tiene una columna vertebral, tiene jugadores de experiencia. Incluso en este partido de vuelta, cuando esperas que mantenga sus jugadores de experiencia, Idrissi, el chiquito, que son dos de los cuatro pilares que tiene la ofensiva del equipo, lo saca al minuto 65 y mete a dos chavos. Eso se llama valentía. Y cuando esperas, faltando 10 o 12 o cinco minutos, ya tírate para atrás, ya cierra el partido, nada. Seguían tres o cuatro arriba, que tiene su chiste, porque dejas tres, cuatro arriba y tienes que, el rival tiene que, o te queda mano a mano, o incluso arriesgando con uno menos. Claro. Un equipo valiente. Un equipo valiente. Me gusta. Eso es un equipo valiente. Para ti, Javier, ¿cuál es la clave y por qué? Mira, yo creo que sumando a lo que dice Ricardo, la inteligencia emocional, la madurez de los jóvenes del Pachuca. Buena. Y claro que en 180 minutos está pasando el mejor, el que se adaptó mejor a las circunstancias. Ese gol de visita en la cancha del Estadio Azteca, cimbró a la América, que ya trae un efecto desde la liga con los Pumas. No hemos visto ese equipo americanista seguro de su colectividad. Jugadores que en lo individual se han perdido. Oscuridad total para Henry, para Valdés, para Fidalgo, pero producto de este muy buen planteamiento de Guillermo Almada, que tenía que haber sido el técnico de la selección, convénzanse, porque sabe hacer una puesta en escena, muy práctica, no renuncia al ataque, se defiende bien, incluso, como dice Ricardo, acepta el reto, ¿no? De los espacios con un equipo como América, que tiene un gran repertorio, y que terminó siendo inferior. Mis respetos para el Pachuca y su juventud, y vaya batacazo de la América, fracasó totote, ¿no? El patrón se los pidió y no le cumplieron. Y ahora ¿cómo queda, Sergio Ricardo, sacudido para efectos de la liga? Porque ya todos los demás dicen, oye, el América después de la derrota con Pumas, después de que Pachuca le hace dos grandes partidos, porque Puebla no cuenta, la verdad, Puebla, 5.51, no hay que considerarlo. Entonces, ¿qué tipo de América veremos en la liguilla? Es un buen tema, porque después de ganarle al Toluca, como lo hicieron aquel sábado por la noche, ¿se acuerdan? Para mí, el América estaba jugando en su propia liga, y ese día como que llegaron a su pico. Luego, dice Javier, y vamos hacia allá, Ricardo, ¿qué le ha pasado a la América recientemente para ti? Obviamente, y lo mencionamos en alguna ocasión en el programa de Fútbol Picante, sí es un equipo muy visto. Le pasó a Cruz Azul un poco, y sale el técnico y dice, vamos a buscar otros caminos, porque ya estamos muy... ¿Te estudian? Exactamente. Yo creo que la América, si bien es cierto que ya está muy visto, también es cierto que tiene las llaves para abrir. O sea, el desequilibrio, sendejas, braianes, y quiñones. ¿Y entonces baja de juego, baja de rendimiento? Yo creo que también tienes que tener ciertos altibajos en el tema anímico, en el tema físico, viene de ser campeón, no hizo pretemporada, ha alternado jugadores, y eso es bueno. Hoy me parece que comete, en mi punto de vista, es difícil decirle a un técnico cuando no lo soy, que se equivoca, porque hace un cambio ante la lesión de Cáceres, empezando el partido al minuto uno, y mete a Juárez cuando podía haber recorrido, que fue lo que hizo después. Recorre a Israel Reyes y metes a Kevin, y entonces te ahorras un cambio. Después, ya cuando quiso hacer un último cambio, ya no tenía gente, ¿no? Entonces, creo que las correcciones le fallan a Yardín el día de hoy, y por supuesto, América, pues ya no es esa potencia, digamos, en el ataque, porque no lo ha sido desde Pumas, coincido con Javier totalmente, ya son cuatro o cinco partidos de manera consecutiva. Ok, entonces el América no es invencible oficialmente, aunque parecía en su momento, la verdad, Javier, es un fracaso, quiero ir hacia allá. El jefe se los pidió, no le cumplieron, ¿pasará algo? ¿Crees que pueda pasar algo? Conociendo cómo funcionan las cosas, ¿qué crees que viene tras este fracaso? No, seguramente el patrón no va a dormir esta noche, le mandamos un abrazo, porque el americanismo juraba que iba a sacar esta eliminatoria, incluso después del primer partido, se sabían muy seguros de sus recursos y que los iban a manifestar ganando el partido, finalmente no se da. Atención con aquella de Henry Martin, esa falla, que para Henry es, no de rutina, pero es algo solucionable, creo que es un momento clave en el partido. Ahora, tienes que esperar que pase la liguilla, pero ya vas a ver a muy poco, perdón, esto a lo mejor no van a coincidir muchos, pero este título eventualmente de liga que llegara para el América, que ya está más complicado, por el momento que vive, no vas a ver a mucho. Pero un bicampeonato, Javier. No vas a ver a mucho. Nos lo iban a restregar y presumir. Sí, pero Sergio, la vitrina del mundial de clubes, primer mundial amplio con toda la crema y nata en sociedad, ¿no? Sí, 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 entiendo. 2025, una América que incluso iba a invertir, este es un trancazo de dimensiones únicas en los últimos diez años para el americanismo. Ok, entonces hay que esperar a la liguilla y ahora, ¿qué hacemos con el América? ¿Pronósticos para la liguilla? Vamos platicando un poquito el escenario porque ellos están esperando rival del play-in. Déjame empezar mejor por el Pachuca. Ándale, ok. Pachuca, Pumas, ya. Pachuca tiene el problema de las 48 horas. Sí. Sí, sigue existiendo el problema. ¿Cómo manejarlo, Ricardo? Ya se niveló, olvídate del tema físico. Ya es anímico, ya es mental. Claro. Ahora, te puedo asegurar que no van a ser tres o cuatro los que ponga al técnico Almada en ese partido, van a ser cinco, seis o hasta siete o igual y repite equipo. Entonces, anímicamente, Pachuca, el proceso de Pachuca, recordemos, quedo campeón, vendo a casi veinte jugadores, me quedo con dos o tres, empiezo a armar. Este proceso lleva cuatro o cinco años. En un año y medio estamos viendo a este Pachuca. Es increíble lo que hacen para el tema económico y para el tema futbolístico, que es muy importante. Lo veo distinto, Ricardo, fíjate bien. Pachuca tiene reintegro. Sí, el siguiente partido. O sea, Pachuca perdiendo sigue con vida. Puede ser. Y entonces tú tienes que pensar en el largo plazo, ¿no? Si vuelves a poner a los titulares a full en 48 horas y después en esa oportunidad o en la siguiente avanzas, ya para la liguilla te empiezas a comprometer todavía más en la carga de piernas. Entonces, yo creo que Almada, además, con este golpe anímico, le va a decir a los suplentes, ustedes pueden con el paquete y va a ser una mezcla. Qué interesante. Pero hay jugadores que no pueden estar en 48 horas por el esfuerzo, por el desgaste. Y si eso le sale a Pachuca, imagínate lo que ampliar la confianza con toda la banca, ¿no? Porque si pierdes tu primera oportunidad, ya descansaste a estos y tendrías la otra oportunidad. Ahora, el Pachuca se vuelve temible para cualquiera en la liguilla. Sin duda. Sí. Todo el mundo va a decir, no quiero. Claro, el que echó a la América, totalmente. Como séptimo, no quiero ver al Pachuca. De acuerdo. Y el Pachuca ahora puede enfrentarse a la América o puede enfrentarse al Cruz Azul. Sí. Sí, eso es. Sí avanza. Ahí va. Vamos poniendo esos escenarios ahora. Justo los platicábamos fuera del aire. Por cómo está la tabla, si Pachuca gana contra Pumas, ya es séptimo. Pachuca va contra Cruz Azul. Ahí amarrado el 2 contra el 7. Igual, si Pumas gana contra Pachuca, Pumas contra Cruz Azul. Para que se vuelvan a ver el América y su Pachuca, lo que tendría que pasar es que Pachuca perdiera contra Pumas y luego que en el duelo de Necaxa Querétaro, el que gane, vaya contra Pachuca y que Pachuca le pegue al Necaxa o al Querétaro. Pachuca se mete como octavo y americanistas, oh, sorpresa, se vuelven a enfrentar contra el Pachuca. Se ve viable que Pumas pudiera, si no va como tú dices a Ful, que Pumas perdiera con el Pachuca. Digo, que Pachuca perdiera con los Pumas y que luego casi, casi sin faltar el respeto a los demás pudiera avanzar y que al mismo tiempo dijera, échenme al América otra vez. ¿Ahorita es cuándo? Por supuesto. Sí, porque la final de CONCACAF ya esa se va para dentro de un mes. Sí, no, 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 por las elecciones incluso en México todavía la fecha estaba indeterminada. Es a un solo partido y es en Estados Unidos. Ok, entonces, ya hablamos del Pachuca, vamos con el América y su liguilla. ¿Qué hacer, Ricardo? ¿Qué hacer para tratar de darle la vuelta a la página que se dice muy fácil, pero no lo es tanto? Nada, recuperarse. Nada. Simple y sencillamente. Ok, ahí vienes de regreso esta noche, Pachuca, México y luego mañana. Tienes más presión. El América siempre te juega con presión, esa es la realidad. Claro, claro. Vas a tener un poco más de presión, vienes de ser campeón, ya no tienes la CONCACAF encima, que es un duro golpe para su afición y la exigencia crece, por supuesto, esperando el bicampeonato, ¿no? Ok. Entonces, no hay otra. No, de acuerdo. Y creo que tiene cómo hacerlo. O sea, la verdad, es uno de los dos o tres mejores planteles del fútbol mexicano, sin duda. De acuerdo. De eso no hay duda, aunque no atraviesan su mejor momento. Javier, ¿cambia esto la plática de los favoritos al título? Porque hace dos, tres semanas el América era el favorito, único, en su propia liga. Y luego abajo podíamos hablar Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, etcétera. Hoy, ¿cómo lo ves? Sí, sí la cambia un poco. Sí, sí la cambia un poco. Tendríamos que considerarlo entre los tres, ¿no? Sí, pero ya no es el uno, el único, ¿no? No, ya no es el único, ya no es el único, porque además el momento de recuperación de los Tigres y la experiencia de Tigres, ¿no? Vamos a ver Monterrey cómo resuelve mañana contra Columbus. El propio hecho de que Cruz Azul solamente en la primera instancia sería considerado favorito después, va a ser automáticamente, aunque tenga la posición número dos, se dirá Cruz Azul. Si queda eliminado, no hay tanto drama en esta ocasión, ¿no? Entonces, yo creo que el América sí ha perdido un poco de lastre y se cierran las distancias frente a los dos regios, frente al Cruz Azul, frente al Pachuca, ¿por qué no las chivas? Que de pronto las chivas ahorita van a decir, acuate que les gané al América, ¿no? En el Azteca, eso. Y el Toluca sin duda, ¿no? El Toluca tercer sembrado. Para ti, Ricardo, entonces, ¿tú ya metiste al Toluca también a la plática? Lo meto, que Toluca ha tenido tres momentos clave para marcar diferencia y no los ha aprovechado. Uno, la eliminación de CONCACAF. Dos, cuando tenía al América y que lo termina goleando el América. Y tres, ahora, que tenía el superliderato en la mano y pierde contra Cruz Azul. Entonces, son momentos que te mete en duda como aficionado. Te cuento una anécdota rápido. Por favor, adelante, adelante. Mundial de clubes, uno de los mundiales de clubes, me dijo el patrón, el señor Rascarraga, en algún momento, ¿me vas a seguir hasta Japón? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. Llegamos y perdemos el primer partido. Bajú y me dijo, ¿para eso me hiciste venir? Entonces, no se me olvida, ahora pensando en que este mundial de clubes es mucho más importante porque están los mejores equipos del mundo. Eso es la realidad. Entonces, para el América, la vitrina internacional siempre ha sido uno de los objetivos. Sí. Y hay una especie de trauma americanista con el Pachuca, ¿no? Eso es, ya. Porque en las eliminatorias directas, tanto en la Liguilla como en la CONCACAF, el Pachuca le viene tomando la medida. Y además, pues con este tema de que no te dejo jugar y que no sabemos si fue el América o el Cruz Azul, imagínate ahorita Jesús Martínez contra el Imperio, ¿no? La está gozando. Por supuesto. En la hoguera de las vanidades, en este momento, hay unos muy contentos allá en la cúpula y unos muy, muy frustrados. Y por encimita, y con esto podemos terminar, tocaste, Javier, el tema de Almada y selección en su momento. ¿Qué hacemos después de este resultado otra vez? Es que con las declaraciones que hizo ayer. Es que claro. Y el Jimmy se la juega en Copa América este verano. Es un gran técnico. Es un gran técnico. Tremendo entrenador. Le va a dar un infarto un día si sigue haciendo esos corajes. De todo se enoja. Pero está bien, le funciona. Pero qué buen técnico. Estoy de acuerdo. Va a volver a la plática. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se le complica a México el verano y ahí está Almada. Mira, es una gran fábrica de jugadores el Pachuca, hay que decirlo, ¿no? La universidad y lo que ha hecho Jesús Martínez. Pero no se trata solamente de que llegues y encuentres el material, sino que después le des confianza, lo repitas, los perfecciones en la parte táctica. Este Montiel, el propio Martínez que hace el primer gol. Qué clase de jugadores tan seguros de sí mismos, con muy buena dotación de técnica, buena lectura táctica. No se intimida, no se achican. Ahora, como es un tema político y siguen estando los grupos ahí arriba, si no le va bien a Jaime Lozano, se las van a ingeniar para designar a otro, cuando tristemente tienes a un técnico que sabe darle muy bien la vuelta a las cosas. Sí. Dicen que desgastaba mucho en Santos a los jugadores, a los vestidores, pero cuando los jóvenes te creen, hay un margen de maniobra mayor para decir, este es mi padrino, es mi tutor. Claro, me la parto por él, por supuesto. Pero, Javier Aguirre. ¿El Vasco? Pues es que dicen que lo van a poner más como asesor de Juan Carlos Rodríguez. Estos vamos a esperar un poco, pero están muy interesantes. Pero ya decían que Yardine no era una opción. Yo creo que Yardine ahorita ya se alejó. Se debilitó. Se alejó 500 millas, como decía Flans. La verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!